¿Qué es el órgano de dirección estatal? ¿Qué es el órgano de dirección estatal? Llegando a salvo nuestros derechos partidarios y ciudadanos para proceder posteriormente como mejor consideremos y valorar las condiciones de la convocatoria que pretende imponerse. Eso es lo que queríamos comentarles, señores de los años, pues porque en este partido se trata de cometer algunas situaciones que consideramos vulneran nuestros derechos políticos electorales. ¿Esa determinación, Alberto, que van a tomar no quiere decir que pueden salir del partido e irse con otro partido político a apoyar o buscar en este caso? No, de ninguna manera. Siempre digamos que somos la parte más congruente del partido. No sé a quién nacimos y a quién nos quedamos. Por supuesto que no vamos a permitir que se aconseguen nuestros derechos, pero nada, eso no nos conlleva a pensar siquiera que ahí nos ha olvidado un partido de apoyar a algunos aspirantes.